Tu piel se ve tan delicada y es loco por tocar Discúlpame la mirada, se me hace difícil evitar Un gas a mi lugar, tú sabes que estás buena además Si tan solo pudieras pensar, lo que tengo pa' ti mamá Quizás pienses que soy un pervertido, pero te gusto porque no hay anillos Si te cojo, te pillo, te figo, mírame sexy pa' que veas como activo Tu hormona sexual, dame más, pido más, de ese dulce letal Y te sigo, conmigo tú te vas a fueguillo, esto entre tú y yo, wow Tu hormona sexual, dame más, pido más, de ese dulce letal Y te sigo, conmigo tú te vas a fueguillo, esto entre tú y yo, wow No quiero ser, es convicto de tu piel Si tú me vuelves a tener, lo haré amor rico otra vez Tú sabes que eso es tu gala No quiero ser, es convicto de tu piel Si tú me vuelves a tener, lo haré amor rico otra vez Tú sabes que eso es tu gala Tu piel se ve tan delicada Y es loco por tocar Discúlpame la mirada Se me hace difícil evitar Mucho gusto soy yo, tu juguete sexual Y caotis, bling, bling, mucho wine, wine ¿Por qué será, qué será? ¿Será que se te panta y se moja rara? No lo pienso dos veces Y con mirarla la veo y la ejecuto El pendejo no supera al astuto En mi camazo tal de que esta noche es de luto En una suite de lujo Pero si te pones rica, te vacuno, wow No quiero ser, es convicto de tu piel Si tú me vuelves a tener, lo haré amor rico otra vez Tú sabes que eso es tu gala No quiero ser, es convicto de tu piel Si tú me vuelves a tener, lo haré amor rico otra vez Tú sabes que eso es tu gala Tu piel se ve tan delicada Y es loco por tocar Discúlpame la mirada Se me hace difícil evitar Póngase en mi lugar Tú sabes que estás buena además Si tan solo pudieras pensar Lo que tengo pa' ti, mamá Quizá pienses que soy un pervertido Pero te gusto porque no hay anillos Si te cojo, te pillo, te figo Mírame sexy pa' que veas como activo No quiero ser, es convicto de tu piel Si tú me vuelves a tener, lo haré amor rico otra vez Tú sabes que eso es tu gala No quiero ser, es convicto de tu piel Si tú me vuelves a tener, lo haré amor rico otra vez Tú sabes que eso es tu gala Galante, el emperador Galante, el emperador Tu juguetito sexual Más el momentum Aya, Big Mastor El equipo ganador De tus cosas serias, dímelo Nico ALX, Double Night Ayo, Vinyl Bounce ¡Suscríbete al canal!